¡Muy buenas a todos! El partido todavía no ha comenzado, pero vayan cogiendo sitio frente al televisor. Aquí estamos Lama y González, todo entusiasmo y profesionalidad. Un poco de costumbre y en unos minutos vamos a vibrar con toda la emoción de la fase de grupos. En mi opinión creo que vamos a disfrutar de un gran choque. Si hay algo que está claro en una fase de grupos es que todos los partidos son vitales. Te llames como te llames. A veces confiarse puede salir muy pero que muy caro. ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todos! Se produce el saque de centro en el partido. ¡Muy buenas a todos! ¡No me lo puedo creer lo que ha fallado! Lo hizo todo bien, pero se le marcha por nada. ¡Chuta puerta! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol y el balazo! Otro parado el portero lo ha hecho afuera. ¡El portero la detiene! Hubiera sido su segundo gol, Manolo. ¡Pase peligroso! ¡Tiro peligroso! ¡Tiro peligroso! ¡Tiro peligroso! ¡Tiro peligroso! ¡Señoros y señores! ¡Qué paradón! ¡Pase peligroso! Chuta ahí Buena intervención del guardameta Que está muy metido en el partido Como debe ser Manolo Vamos a ver si mantiene Nos vamos al descanso Con 1-0 en el electrónico Partido horrible, horrible, horrible De Luis Suárez Sí, sí, escuchen Horrible, horrible, horrible De Luis Suárez Sí Manolo, la verdad es que apenas ha podido entrar en juego Y cuando lo ha hecho ha estado poco acertado En fútbol, cuando no aprovechas las ocasiones que tienes Lo acabas pagando Es Uruguay quien le toca poner el balón en juego en la segunda Vamos a ver qué hace Chuta ahí Buena parada del meta Muy seguro en esa acción Se nota que está muy metido en el partido Tendrán que hacer mucho Vía libre por ese costado Vaya chup Menú destirado el arquero para salvar a su equipo Vaya paradón Una parada muy... Arangue Qué paradón del portero Suárez Chuta fuerte Gol, 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 gol Gol, 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 gol de Uruguay Torreira Buena intervención del guardameta que está muy metido en el partido Como debe ser Manolo Vamos a ver si mantiene ese nivel de juego Suena el pitido final y habrá reparto de puntos Ha sido a gusto ver el fútbol Con partidos como este Llenos de emoción hasta el final Y la presencia de goles Claro, todo un gustazo Dime de verdad Paco ¿Qué te ha parecido el partido del uruguayo Luis Suárez? ¿Cómo lo has visto? Como mínimo Manolo ha estado providencial Ha conseguido el gol del empate ¡Gracias! ¿Qué te ha parecido el partido del partido? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.